Este próximo sábado 28 de enero a partir de las 7 y media de la tarde llega al Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández Conquistadores, obra de teatro que está cautivando a público y crítica como así lo manifiestan los yernos registrados durante el pasado año en teatros de toda España y las dos nominaciones a los pasados premios Max como Mejor Espectáculo Revelación y Mejor Texto Revelación. Además está recomendada por la Red Española de Teatros. Un espectáculo emocionante con una puesta en escena atrevida donde el público viaja a través del juego por Perú, México o Chile de la mano de personajes históricos tan conocidos como Pizarro Cortés, Inés Suárez, Pedro de Valdivia o Vasco Núñez de Palboa. Conquistadores es una obra para reconciliarnos con la historia y con el mundo. Teatro del absurdo con una puesta en escena contemporánea con la que conseguimos reírnos de nuestras miserias sin necesidad de juzgar pero sí de mostrar. La entrada para disfrutar de esta obra es gratuita y las invitaciones se pueden adquirir en la Casa de la Cultura o en taquilla desde una hora antes del inicio de la representación.